¿Cómo agradar a Dios? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11.6 ¿Cuál es el primer paso para agradar a Dios? ¿Piensas que es parar de pecar? ¿O quizás hacer algo muy bueno? ¿O seguir al pie de la letra todas las reglas? No, lo primero es creer. Sin fe ninguna de esas cosas agrada a Dios. La verdad es que por tus propias fuerzas no conseguirás hacer nada para agradar a Dios o para merecer su favor. Solamente la fe te lleva a creer en Cristo y Cristo es quien te salva. Necesitas creer que Jesús hará la transformación dentro de ti. Dios solo quiere que creas que Él existe y que tiene poder para salvarte y para transformar tu vida. Cuando crees eso, Dios guía tu vida para que vivas de la manera que a Él le agrada. Todo lo demás vendrá después. Si todavía no has dedicado tu vida a Jesús, declara tu fe en Jesús hoy y decides seguirle por el resto de tu vida. La fe viene por oír el mensaje de Cristo. Lee la Biblia. Reúnete con otros cristianos para oír y compartir todo lo que Dios ha hecho en cada uno. Dios te bendiga.